Estamos filmando el 71635, el cual es una Ford Expedition 2008 color blanco Esta es la unidad, el cual tiene que cuenta con baño Cuenta con su fascia rea rota Esta no cuenta con computadora, batería, bayoneta de aceite Cuenta con bajo nivel de aceite Cuenta con daño en el costado Vamos a ver lo que es el costado derecho Cuenta con puertas delanteras, puertas traseras Cuenta con agua por dentro Parte trasera de la unidad, lo cual cuenta con fase trasera Parte trasera Daños en las puertas traseras Daños en el estribo Puerta delantera con daño Sin espejo retrovisor exterior Salpica delantera con daño Vamos a ver lo que es el interior de la unidad El cual cuenta con estereo de agencia Dos faros con daño Cuenta con bolsas reventadas Cuenta con pantalla, asientos de piel Cuenta con el espejo retrovisor aquí Suelto, roto La parte interior trasera de la unidad La cual cuenta con la fila de asientos Y cuenta con su llanta refacción Y cuenta con su llanta refacción